Y viene apareciendo el evangelista Cristian Urbida, ¿de dónde viene? De la casa. Ey, queríamos encontrarlo con el famoso Gingo. Gingo, ¿ya conocías? Es un personaje muy famoso, pastores, evangelistas. Pero tiene un problema, Gingo. Las mujeres. Sí. Las mujeres, las mujeres, no se enamoren. ¿Ah? El amor es de Cristo. Ajá. Yo te aluncio a la mujer persona que querrás en tu vida. Inmuele a ti. ¿Cómo? Inmuele a ti, yo buscaba una mujer hermosa. Ojo azul, blanca. Ey. Pastor, Alexis. No, se llama Cristian Urbina. Ah, Cristian, el famoso Cristian. El hombre que lo tiene sofocado una muchachita. ¿Por qué no encuentra, Inmuele? Dios mío. Es que no ha arrasado con usted, ¿va? Pastor, Dios te aluciona estos problemas. Dios te aluciona estos problemas. Dios te aluciona estos problemas. ¿Verdad? Gingo, pero la vez pasada usted nos estaba comentando de que lo iba a poder trabajar de ser masajista. ¿Quiere que Cristian la de soja? No, yo no puedo dar. ¿Ah? ¿Sabes, Cristian, qué es ser masajista? Este hombre tiene una empresa de hacer masaje. ¿Pero qué es eso? Ah, explíquenle usted. Acerca un poquito más. Una mujer quiere masaje en tu espalda, tus brazos, tus piernas. Con respeto a tu privación. Atrás, tu espalda, ¿ok? Pastor, Cristian, usted es famoso, hombre. Urbina. ¿Qué es eso, Focaba? ¿Por qué sufrí? ¿Por qué sufrí? Mira. Pídale, invitámosle ahí una, una ultra ahí. Una ultra, mi linda. ¿Qué, hermano? ¿Qué, jefa? Una ultra ahí. Dame el pastor. Urbina algo. Mire, bombazo, como dicen los tutueros. Cristian ya está en Tocoba, miren, para trabajar. Ey, pastor, ¿qué anda ahí? ¿Qué anda ahí? Pareje militar, va. Pareje militar, va. Mira, ropa. ¿Ah? ¿Cómo está la situación, Jingo? No, pues yo me leo, saludo al pastor. Un pastor internacional, ¿por qué? Es internacional, es famoso este tipo. Dios mío. Señor, usted, Dios lo ama. ¿Sabe qué? Usted está aquí porque Dios le dio. Saludé, Jingo, Jingo. Ajá. Mira, tomando mi linda cara. Mi linda cara. ¿Qué va? ¿Y por usted pide algo? Ay, anda regalón, hoy va. Ey, bueno, vamos aprovechando, Jingo. ¿Qué anda ahí? Jingo. Un aguacate para mi pastor. Ah, le dieron un aguacate al pastor. Dale un aguacate al pastor, pues. ¿Cuánto vale esto? Bendición, éxito. Vaya. Cristian, aterrizando, ¿no conocís a Jingo? ¿Ya lo habías visto? No, todavía está. Espérame, espérame. ¿Qué te parece, Jingo? Mira, Jingo, es un talentoso. ¿Enseñale un lápiz que hace, Jingo? Espérame, me muestra. Solo ando... Hagamos un lápiz para que mire, Jingo, ¿cómo se hace? Otro día, mire. ¿Todos en cargo? Lea, 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 puede ver, lea. Ey, famoso Jingo Internacional. Ajá. Quiero dos lores aquí también. No lo arranque, no lo arranque. Jervi, mira. ¡Éxito! Éxito. Ey, papi, vení. ¿Cuándo no hay italiana? ¿Pico Lingo? ¿Vení? No, cualquier Holanda. Cuatro mil, ¿me lo mandaron? ¿Cómo? Ey, Jingo, no me había fijado. ¿Y qué pasó con el pelo? Ah, hoy soy varón de Dios. Señor, también la sabiduría. Pastor, usted es inteligente con Jingo, hombre. Pues chica. Quiero saludarlo. Ven, ven. Ven. Una foto ahí para YouTube. ¿Se siente feliz estar al lado del Internacional Pastor? Un pastor, un pastor que va a luchar por Jingo. ¿Que lo lleve en oración? Claro. Muy bienvenido. Jingo, ¿y está disponible usted a que él aprenda a hacer pulsera? Lo que él aprenda, alfombras, lápiz, todo lo que él pida. ¿Puede hacer pulsera también usted? Todo. Lápiz, pulsera. Con todo lo que él pida. Artesanía de Jingo. ¿Y eso de masajista sería buena idea o no? Yo lo pude llevar. ¿Ah? Lo pude llevar también. Ajá. Ok, véngase para acá entonces. Siente, levante ahí. Jingo, vamos a entregarle a Jingo lo del super chat. De un amigo que me manda. Se llama Darwin Quintanilla. Darwin. Pues chica, Darwin, mi amigo, ¿de dónde? Él es de Estados Unidos. Creo que es origen holanchano, él. ¿Pero de Estados Unidos está allá? Está en Estados Unidos. Ángeles, California. No sé, no sé en qué estado. Dime, Darwin. ¿Quintanilla? ¿Quintanilla? Vindel, te saluda a Melvin. Sí. Ay, mandémosle los lápiz, 12. ¿Ah? Él escribe los lápiz. Sí, hay un amigo que quiere lápiz. Mándémoslo. Pero yo le digo. Amiga, dame a un niño, tráigámoslo. Qué bonito ese chelito, ¿ah? Igual es a la mamá. Ok. Bueno, Jingo, mire, eran 20 dólares, pero YouTube solo paga. Compartamos con usted. Escúchame, YouTube solo paga la mitad, que son 10 dólares. Pero yo le voy a entregar, le voy a entregar 400. Pastor, mire. Miren, 400. Para mi amigo, Quintanilla, yo la... Darwin, Quintanilla. ¿Y qué le pasó en los dedos, chingos? No. La cae, la cae. No, porque... ¿Hm? Darwin, gracias, bendiciones. Mira. ¿Cuánto le pira? Éxito, bendura. Le estoy pagando más de los 10 dólares. Los 20, casi mente, lo estoy pagando. En pocas palabras, ¿me entendió? Como dije, Cristian. Cristian, pastor, luchar por Jingo, pastor. Luchar. ¿Cómo? Luchar por Jingo. ¿Por algo? Ahí está. Un hombre famoso, pa. ¿Va? Llega la cámara. ¿Qué pasa, Cristian? Te veo como cansado y ni... Lo mismo. ¿Qué pasa? Llegate con Jingo, pastor. O sea, es exitoso. Hijo de Dios. Que no se preocupe por una muchachita, va. ¿Cómo? La felicidad no depende de otra persona. Depende de la felicidad que Dios da. La amistad. ¿Qué? ¿Y a usted más bien la deja, va? La amistad no se compra. Dios te da la amistad. Pastor, ¿estás conmigo? Porque Dios te manda aquí. Sí. Con mi amigo... Jelby. Jelby. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te miro triste. ¿Confesaste, Cristian? ¿Qué pasa? Te vemos triste. Te guardo, mami. ¿Ah? Vení, hombre. Contále, Cristian. ¿Cómo te fue en la boda? ¿Cómo te fue en la boda? ¿Cómo te fue en la boda? No, estoy triste. ¿Ah? ¿A qué hora te rizaste, Cristian? Te lo regalo. Yo lo regalé. No quiere hablar, Cristian. Cállame el fresco. Dígale a la amiga que me canse el fresco. Amiga, el fresco. ¿Ya conocías a Jingo? Como que vas para el batallón, no sé. ¿Dónde compraste esa maleta? ¿Buenas maletas andas, Cristian? Es americano. ¿Ah? Es americano. 400... 50, ¿te cuesta? ¿Te dieron rebaja? ¿Te dieron rebaja? ¿Cuánto? 400 lempiras me costó. ¿400 lempiras? ¿Puedes comer, hermano? Sí. ¿Cuántas le damos yo? El mero Jingo. ¿El hombre italiano? ¿Qué hora son esas cartel pilas? Son picolinos italianos. 3 mil. Las cartel pilas. Yo las usé un tiempo a chinelas. Yo usé otras, pero que eran diferentes. Con color negra. Ajá. Las usé. No. De eran de segunda, me costaron como 400 lempiras. ¿Listo para trabajar, Cristian? Listo, mañana. ¿Charte Rizal Tocoba? Ya, Tresal Tocoba ya. Saludar entonces a José 503, que el vuelo va a pasar a usted. José Osorio 503. José Osorio 503. ¿Ya estoy en el campo de batalla? Ya estoy en el campo de batalla, pues mañana iniciar a Tocoba. Porque ayer salí de la boda, ateresé el chichiguita como a las 10 de la noche. Yo quiero estar con el pastor. ¿Cómo? Quiero estar con el pastor Rupino. Es internacional. Famoso. Famosísimo. Mañana vamos a comenzar a la chamba, si Dios me presta vida. No. Dios es el que da la vida. El vete a Jingo, el vete a Jingo a su casa. Vaya, vaya. Buen almuerzo. Mire que... Con Shelby. ¿Por qué digo que a la mano digo? Porque no se sabe si vamos a morir. Mire que ayer, mi familia de mi hijo, el COVID lo mató. ¿A dónde? Un chacalapa. Bueno, no vamos a hablar de ese tema. Yo no pude ir. ¿Por qué? De esa enfermedad porque es prohibido. Ah, terrible la pandemia. Sí, terrible la pandemia. No. No pude ir por ese punto. Dígale que lo saque ahí a los... Sí, hombre. MP. Siempre activado. Siempre activado. Con la MP. Conocer a este hombre en persona. ¿Ah? Entre más... Conocerlo. El pastor Urbina. Hermano, pastor. Un abrazo por favor. Vaya, un abrazo ahí de amigo. Ahí está, eh. Con Jingo, el famoso Vindel. Con el pastor Urbina. Respeto para él. Éxito y prosperidad. Ah, ok. Pastor, usted éxito a Con Jingo, Vindel. Efraín Vindel. Dele una técnica como conseguir muchachita. Dígale. ¿Pero una cosa? Ajá. No se preocupe. Dios le tiene una preparada a usted. Se preocupe, Dios. No va a su. Espérense. Pastor. Me preocupo. ¿Por qué se preocupe? Está con Jingo. No se preocupe. En el life está con Jingo. ¿Cómo? Hola. Niña. No, no, no le hable, no le hable. Que ahí hay cámara. Vamos a tener el problema. Pastor, está con Jingo internacional. Mira qué lindo. El estilo de él me gusta. Va, que es bien centrado. Que no se preocupe, va. Va, pues. No está caído el pelo. No, hombre. Que mal le hace mal. No, es que no se preocupe, va. Son pequeñeces, va. ¿Quién manda el dinero, mi amigo? Darwin Quintanilla. De Olancho. Joticalpa. No sé si creo que es Olanchano, ese brother. Sáqueme el fresco, madre. De él, porque los quiero mucho y los respeto. Mantémosle 12 lápiz portados con decoración. Pero que le diga, como quiera, que lo hagamos. Lo que él pida. ¿Ah? ¿Cuánto le debo, amor? Eje de Yelby. Y a usted le pedí que pidiera a usted. ¿Por qué no pide? Sí, llámelo. No, no. ¿Cuánto le debo? Son 56. No, el pastor, el pastor ya. 56. El pastor ya le dijimos ya. Jingo, terminar de saludar entonces a las personas que nos ven. Y este dinero es de mi amigo Quintanilla, de Olancho. Darwin Quintanilla. Del Super Chat. Para mi mamá y 100, para mi madre. Y nuevecito, al cago del horno. Usted es exitoso, Yelby. ¿Cómo? Usted es hombre exitoso con ching, hombre. No. Cuéntanos un poco de historia. De Estados Unidos, ¿qué nos puede decir? La ciudad es importante, los presidentes importantes. Algo de historia, vaya. De historia un poquito. De Estados Unidos. George Washington. Ajá, ¿qué pasó con George Washington? El primer presidente de Estados Unidos, 1776. Declaración de la independencia de Estados Unidos. George Adams, segundo presidente. George Thomas Jefferson. Monteverlo, italiano, chico. Italia, Italia. Y Estados Unidos, ¿quién lo descubre? El gobierno de Europa, cuando la Segunda Guerra Mundial, vinieron hombres eminentes de Europa, hombres eminentes fundaron ahí Estados Unidos. Ah, pero descendencia inglesa. Inglesa, francesa, italiana. No, hombre. No, sí, alemanes. Y nosotros los hondureños, ¿de dónde dependemos? Bueno, la conquista de Centroamérica se dio en 1821. Nos vemos libres de los españoles. De los españoles. Pero dependemos de, más que todo, de los masayos de españoles mezclados con hondureños de Honduras. ¿Y cuál fue el primer presidente de Honduras? El casal en dos dólares. ¿Ah? El casal en dos dólares. Ah, ¿él? Sí. No. ¿Cuál ha sido, Cris? Francisco Morazán fue. Ah, es cierto. Francisco. ¡Ay, no está agarrado! ¿Ey, Francisco Morazán fue el primer presidente de Honduras? No, Herrera. Después de Juan Dionisio de Herrera. No, después Dionisio de Herrera. Ajá. Después, Valle. ¿Valle? Y por ahí la estadística. Carilla también estuvo. No, después de los 50, por ahí los 60. Ah, ok. ¿Usted me dio el cuarto? Ok. Bueno, señores, no se pierdan el segundo video. Vamos a seguir hablando acá con Gingo y con Cristian. Gracias por el amigo Quintanilla. Ajá, el amigo Quintanilla. Que los precios, ¿cuántos lápiz quiere? Dímelo. ¿Cuántos lápiz quiere Quintanilla? 12, los mandamos. ¿Y los mandamos allá? Primo, quiero que ahorita... Mándamele saludos al primo... El primo... Marlon Ruiz. El Diablo Morales. Un mero lanchano de Juticalpa. Marlon Ruiz, el Diablo Morales. Vive en Miami. Te manda Gingo saludos de Miami. Ey, papi. Andar downtown, Miami. ¿Dantown, cómo? Downtown. Downtown. Centro de Nueva York. Centro de Miami. Ah, en Miami está. Andar a las plazas nudistas de mujeres bellas. Ahorita lo llamamos para que hable con él. ¿Le parece? Listo, pues. Saludos. Saludos, no se pierdan el siguiente video. Cristian con Gingo. Saludos. Saludos para Gingo. Ahí, saluditos para todos. Un abrazo al pastor. Ahí está, saludos, saludos, saludos. Cristian y Gingo. Si te admira Gingo a vos. Te admira y te respeta. Que vos, buen pastor. ¿Qué puedes decir vos respecto a eso? Mira. Hermana y el ya, ya, ya.